¿Qué es el World Trade Center? Por todo lo que es la parte de la ciudad hasta llegar a lo que son el corazón de los edificios altos de la Ciudad de México, como son Centro Bancomer, Torre Mayor, Torre Reforma, los edificios de AT&T, San Regis. Todas estas edificaciones, como ustedes pueden ver, son de gran altura, son edificios que quizás no sean los, y de hecho no lo son, edificaciones más altas de México, más sí, en el caso de una de ellas, es el edificio premiado por no solamente la construcción, la altura, sino también la implementación y sustentabilidad del mismo. Gracias. 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 Gracias.